¿Qué es la artritis? Con el pasar del tiempo, muchas personas comienzan a sentir dolor y rigidez en el cuerpo. A veces las manos, rodillas, o caderas le duelen y le cuestan moverlas. Estas personas podrían tener artritis o inflamación articular. En general, la artritis es una enfermedad que se caracteriza por dolor e hinchazón en las articulaciones. Con el pasar del tiempo, la articulación puede ser lesionada gravemente. Las articulaciones son también conocidas como coyunturas y son aquellos lugares donde se unen dos huesos, tales como el codo y la rodilla. Algunas formas de artritis pueden estar acompañadas de problemas con otros órganos y partes del cuerpo, tales como los ojos, la piel y el pecho. Estos problemas pueden deberse a inflamación, una hinchazón que puede incluir dolor o enrojecimiento. Estos problemas le dicen que algo anda mal. Algunas personas se preocupan que al tener artritis no podrán trabajar o cuidar de sus hijos y su familia. Otras personas piensan que uno simplemente debe aceptar cosas como la artritis. La verdad es que la artritis puede ser dolorosa. Pero hay algunas cosas que usted pueda hacer para sentirse mejor. Este folleto le dará información sobre la artritis, así como algunas ideas sobre lo que debe hacer para que pueda seguir haciendo las cosas que quiere hacer. Hay varios tipos de artritis. Los dos más comunes son artritis reumatoidea y osteoartritis. La osteoartritis es el tipo más común de artritis. La osteoartritis usualmente comienza con la edad que afecta a los dedos, rodillas y caderas. A veces este tipo de artritis se desarrolla en el lugar donde hubo una lesión o golpe. Por ejemplo, un joven podría golpearse una rodilla jugando fútbol. Luego, años después cuando ya la rodilla aparentemente había sanado pueden aparecer síntomas de artritis. La artritis reumatoidea ocurre cuando el sistema de defensa del cuerpo no funciona bien. Este tipo de artritis afecta las articulaciones, huesos y órganos. Además, a menudo afecta las manos y los pies. Con la artritis reumatoidea usted puede sentirse enfermo o cansado y podría tener fiebre. Otras condiciones pueden resultar en artritis. Algunas de estas incluyen Gota, la cual es el resultado de la acumulación de cristales en las articulaciones. Usualmente afecta el dedo gordo del pie. Lupus, el cual es una enfermedad en donde el sistema de defensa del cuerpo puede dañar las articulaciones, el corazón, la piel, los riñones y otros órganos. Hepatitis viral, en la cual una infección del hígado puede causar artritis. ¿Tengo artritis? El dolor es la manera más común en que su cuerpo le indica que algo está mal. Casi todos los tipos de artritis causan dolor en las articulaciones. Usted también puede tener dificultad en moverse. Algunos tipos de artritis pueden afectar diferentes partes del cuerpo. O sea, que junto a la artritis, usted podría, tener fiebre, perder peso, tener dificultad al respirar, tener sarpullido o picazón. Estos síntomas también pueden ser señales de otras enfermedades. ¿Qué puedo hacer? Vaya al médico. Para aliviar el dolor, muchas personas usan hierbas o medicamentos que se pueden comprar sin receta. Dígale a su médico si toma alguno de estos. Solo un médico le podría decir si tiene artritis o alguna condición relacionada y lo que debe hacer. Es importante no esperar. Usted necesitará decirle al médico cómo se siente y dónde le duele. El médico lo examinará y tal vez le tome rayos X, fotografías, de sus besos o articulaciones. Los rayos X no causan dolor ni son peligrosos. Además, tal vez le saquen un poco de sangre para análisis que le ayudará al médico determinar si usted tiene artritis y el tipo que tiene. ¿Cómo le ayudará el médico? Después que el médico sepa qué tipo de artritis usted tiene, él conversará con usted acerca de mejor tratamiento. Tal vez su médico le dé una receta para medicamentos que le ayudarán con el dolor, rigidez e inflamación. El seguro de salud o asistencia pública quizás pueda ayudarle a pagar los medicamentos, visitas al médico, análisis y rayos X. ¿Cómo debo usar los medicamentos para la artritis? Antes de que salga de la oficina del médico, asegúrense de preguntarle cuál es la mejor manera de tomar el medicamento que le haya recetado. Por ejemplo, tal vez sea necesario de que coma algo o beba leche justo antes, con o después de tomar su medicamento. Es importante seguir las instrucciones de su médico para prevenir problemas estomacales. Debe también preguntar con qué frecuencia debe tomar el medicamento o ponerse crema o loción de la piel en los lugares que le molestan. Las cremas pueden ayudar a que su piel y articulaciones se sientan mejor. Sin embargo, a veces estas causan que la piel se sienta caliente o pueden causar sarpullido. Si esto ocurre, llame al médico. ¿Y si aún siento dolor? Es posible que usted sienta dolor a pesar de que tome los medicamentos. Algunas sugerencias para sentirse mejor incluyen, tome una ducha tibia. Haga algunos ejercicios ligeros de estiramiento. Pogas y hielo sobre la parte adolorida. Descanse la articulación adolorida. Si aún siente dolor después de usar los medicamentos correctamente y llevar a cabo una o más de estas sugerencias, llame a su médico. Otro tipo de medicamento podría ayudarle más. Algunas personas también pueden beneficiarse de cirugía, tal como reemplazo articular. Usted puede sentirse mejor. La artritis puede dañar sus articulaciones, órganos y piel. Hay algunas cosas que usted puede hacer para evitar que el daño sea peor. Estas pueden también ayudarle a sentirse mejor. Trate de controlar su peso. El exceso de peso podría causar dolor en sus rodillas y caderas. Haga ejercicio. El movimiento de todas sus articulaciones le ayudará. Su médico o enfermero puede enseñarle cómo moverse con más facilidad. Salir a caminar todos los días también le ayudará. Tome los medicamentos como han sido recetados ya que pueden ayudar a reducir el dolor y la rigidez. Tome una ducha tibia por la mañana. Ve a su médico regularmente. Busque información que le pueda ayudar. Suscríbete y dale me gusta al video. También comparte esta valiosa información con tus amigos en Facebook, Twitter y WhatsApp. Muchas gracias por ver nuestro canal. Síguenos para ver más de nuestros videos. Gracias. Gracias. Gracias.